¿Qué está diciendo? ¡Hijo de ti! ¡Ah! ¡Carap! ¡Hijo de ti! ¡Rico! ¡Rico, rico! ¡Periquito rico! ¡Caret! ¡Caret! ¡Hijo de ti! ¡Hijo de ti! ¡Qué periquito! ¡Rico, rico, rico! ¡Qué periquito rico! ¡Qué periquito rico! ¡Hijo de ti! Tengo tos, tengo tos, tiene tos, tiene tos el periquito, tiene tos, que rico, que rico, que pasa, para el piquito, a ver como esta, ay que llego, como, como, que horror, 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 que horror. Se quedó en la jugada y el rechazo del equipo sueco.